Hola youtube, esta oportunidad es para mostrarles un truco de como podemos convertir nuestro PC en una consola de videojuegos bueno esto es de cierta manera ya que lo único que tenemos que hacer es conectar nuestra PC a nuestro televisor a través de un cable HMI, aquí lo podemos ver que tengo ya conectado mi PC al televisor a través de un cable HMI y para ello utilizaremos un control en este caso yo tengo un control parecido a los de Playstation hay a quienes les pueda gustar más Xbox y compren uno parecido a Xbox etc, en este caso yo tengo este control lo único que tenemos que hacer es ejecutar un juego cualquiera eso si pues que no se sea de este tipo de Playstation, de Xbox o de PC para que se les pueda configurar los controles y esas cosas en este caso para esta ocasión traje Winning Eleven 6 de Playstation 1 es fútbol, este juego pues me gusta mucho, es muy entretenido lo que voy a empezar a hacer es ejecutarlo y vamos a ver pues que funciona de la misma manera como funciona en la Playstation igualmente pues en una pantalla grande entonces lo vamos a disfrutar pues de la misma manera, cierto? lo único que voy a empezar a hacer es ejecutarlo como funciona en la Playstation 1 vemos pues que cuenta con todos los mismos sonidos se juega igualito como se jugaba en la Playstation y con la ayuda pues del control es muy fácil pues jugarlo tal cual como lo disfrutábamos antes en la Playstation 1 lo vamos a disfrutar pues en nuestra PC en nuestro televisor entonces pues vamos a jugar un vamos a meternos a un partido para que vean pues que se juega muy parecido tiene todos los mismos sonidos son los sonidos originales repito al igual que con este juego pueden hacer con cualquier otro juego en este caso uno se juega a España bajando igualito solo para que vean como es la jugabilidad va a iniciar partido vemos que es que todo es igual es muy rápido no tiene tildes los pequeños tildes que tiene son cosas del juego pero no es el televisor ni la PC ni nada porque por el estilo voy a cambiar la cámara y voy a cambiar la velocidad y voy a iniciar bueno hay mas en Dolph pueden ver pues que se juega igualito es idéntico a como lo jugamos en la Playstation al igual podemos disfrutar no se de cualquier otro juego de Mario también puede existir la posibilidad de descargarnos un emulador de Playstation 1 o de Playstation 2 o de Playstation 3 y ejecutar algunos juegos de la Playstation en nuestra PC y jugarlos de esta manera pero pues si ejecutan el truco que tengan los elementos necesarios para hacerlo y lo disfruten al igual que yo bueno amigos esto era todo solo necesitan un televisor una laptop y un control muchas gracias